La Ruta de la República 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 Aquí es donde me imagino que disparaban también. Se ponían en esta zona y desde aquí los republicanos disparaban hacia el pueblo, lógicamente. Vamos a ver. Vamos a ver aquí donde están los calvarios Ahí se ve algo, eh. Está lleno de energía, eh. Estos pilones están llenos de energía, tú. Es brutal, míralo. Mira, mira, mira. ¿Es una persona ahí? Ah, no, no. No, es el pilón. ¿Es una persona aquí? Sí. Tiene brazos y todo. En el interior, míralo. Me cago en la leche, que no tienen que ver. Míralo. Míralo, ahí lo tienes. Es una persona. Y viene hacia nosotros, eh. Tira, tira para atrás. Tira para atrás, eh. Míralo. Coño, pero si tiene brazos y piernas. Míralo. Es como si llevaría un vestido algo así blanco, ¿no? Está al lado del pilón, está al lado del pilón, tú. Como si estaría apoyándose ahí. Madre mía. Míralo, míralo. Míralo, que se mueve todo. Uy, es que no tiene trampa ni cartón. Lo están viendo. No, 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 no. Si es que aquí, aquí es lo que hay. Míralo. Míralo. Ahí lo tenéis. Impresionante. Vamos allá. Más por este lado mío. Bueno, acabamos de cantar una cosa increíble. Apoyándose algo ahí. Algo increíble.